Conciertos Cristianos en México Vamos a ver que Quiero escuchar su opinión Vamos a hablar de este tema en este momento La música de banda es del diablo Se han preguntado si la cumbia es del diablo Se han preguntado ustedes si la bachata es del diablo O tal vez en alguna predica su pastor les ha dicho O algún otro predicador, algún evangelista que la bachata es del diablo Les han dicho que la cumbia es del diablo Vamos a estar hablando de este tema Posiblemente hagamos otros dos videos Pero quiero escuchar sus comentarios Y quiero saber su opinión Bendiciones y nos vemos en otro video